Hola, ¿cómo estáis? Yo soy YouGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso vamos a jugar con el que yo creo que de lejos es mi mazo favorito de tier ese del meta actual así que sin perder más tiempo, ¡go! Y con el meta actual, gente, me refiero a la tier list que he subido justo hoy en el vídeo anterior a este por lo tanto, si por lo que sea, señor, tú que te estoy hablando a ti, no lo has visto corre y échale un vistazo porque la verdad estoy comentando todos estos mazos que estáis viendo en pantalla que componen esa tier list de meta actual para esta semana lo más jugado, lo más cool y podríamos decir en cierta manera lo más rotete, ¿no? Pero en este caso vamos a ir con lo que nos importa que es el mazo de Heimer, ¿vale? Tenemos un mazo que yo considero bastante divertido, tenemos muchísimos hechizos 25, unidades 5, como siempre, en todos los mazos donde llevamos al señor Heimer Dios Heimer, según muchos de vosotros, perdonadme, gente No sabía que tenía que adorar a este campeón, ahora no os preocupéis porque desde este momento ya cuenta con mi fe eterna para siempre Pues lo que decía, que tenemos ese coste 3, ¿no? presente como en todos los mazos de Heimer Porque ya sabéis, y bueno, el que no lo sepa, venga, primero de todo vamos a mostrar eso Heimer, ¿vale? dependiendo del coste del hechizo que tiremos Pues va a ir generando una torreta, ¿vale? No es random, he visto algún comentario que me decía Pero ¿cómo sabéis qué torreta va a generar? Gente, pues si tiramos un spell de coste 0, sacamos esta De coste 1 esta, de coste 2 esta De coste 3 esta, de coste 4 esta Y bueno, como esto no es barrio sesamo, así funciona la cosa, ¿vale? Dependiendo del coste de cada spell, pues así será la torreta Y los de coste 3 nos dan esa torreta Con el lusivo, por lo tanto está muy bien Y por eso son tan jugados los hechizos de coste 3 Vamos a ver el resto del mazo Que la verdad, pues la estructura es copy-paste De lo que vemos en todos los mazos de Piltover y Zaun No puede faltar el rayo termogénico No puede faltar disparo místico No puede faltar a tope, y ahora con más razón Porque nos interesa ese coste 3 con Heimer Y el destello de lucidez, gente muy bueno que ráfaga Aunque nos vayan a nuquear y a matar al campeón Nos aseguramos que ya tenemos esa torretilla Y encima, pues nos metemos un spell de coste 6 Que si no nos matan a Heimer, pues también metemos La torreta correspondiente al coste 6 Luego llevamos asesina de las sombras Que cuando la jugamos, robamos una Además tiene ilusión, vamos a convear con las torretas Y la asesina pegando con ilusión Y sacerdotisa, que también tiene ilusión Por lo tanto nos podremos subir a la mano Pues perfectamente la misma asesina Para volver a jugarla y volver a robar una carta Y buscar esos campeones Que yo creo que es el núcleo Y algo de lo que depende muchísimo este mazo Luego llevamos disciplinas gemelas Que normalmente las vamos a utilizar Para salvar a nuestros campeones Así como el refugio espiritual, vale Es la protección que llevamos para los campeones Pero también está muy bien Porque tenemos esta herramienta para robo de vida Muchísimos mazos de tipo agro Muchísimos mazos de nuquear al nexo Que se están viendo Por lo tanto, muy importante tener gente mazo Que juguéis Si no está enfocado a ganar la partida rápido Alguna herramienta Alguna mecánica Que nos permita Curarnos, de acuerdo Luego llevamos meditación profunda Que es un coste 4 Pero la vamos a jugar como coste 2 Si hemos tirado 2 hechizos En la última ronda, vale También tenemos en sinergia con esto Garras del dragón Que me la había saltado Es una unidad por coste 2 Normalmente la vamos a jugar De forma gratuita Si hemos tirado 2 hechizos en la ronda Pero bueno Si no robamos nada Y tenemos mala suerte O sea, como yo por ejemplo Pues la jugaremos gastando el mano Por 2, 1, 3, 2 Y luego tenemos rechazar Muy importante Para todas esas cartas Que nos puede reventar Sobre todo aquellas Que son de coste elevado Una venganza Una ruina Cualquier cosa Gente que nos pueda hacer Un GG instantáneo Y tirarnos de la partida Pues tenemos ese counter Muy interesante Luego voluntad de jonia Muy fastidiosa Por coste 4 Retiramos una unidad Subimos a la mano Cualquier cosa que sea muy cara Cualquier cosa que nos pudiese ganar En esa ronda En definitiva Una jodienda Y luego llevamos los dos campeones ¿Vale? Heimer Que ya lo he mostrado por encima Que cuando lanzamos un hechizo Se crea una torreta Con fugaz De coste 0 ¿Vale? Durante esta ronda Si no la jugamos Desaparece gente Así que siempre que generéis Una torreta Jugadla antes de pasar turno No os olvidéis Y luego tenemos que cuando se mejora Pues pasa a ser un 2-4 Aguanta algo más Y que las torretas Que vamos generando Pues tienen más 1-1 Como ya veis Heimer Tampoco es que pegue un salto De la hostia Con esa mejora que recibe Pero es que ya de por si El solito Nos va a dar muchísima presencia En mesa Así que no dudéis Que no es fuerte Porque sí que lo es Y luego por último gente Nuestro coste más elevado Del mazo ¿Vale? Si estáis dando cuenta Son los dos campeones Pues junto a Heimer Tenemos a Vi Que se trata de por 5-1-2-5 Que esta carta Si está en juego En la mano Obtiene más 1-0 Cada vez que jugamos Otra carta Por lo tanto Muy interesante Tiene muy buena sinergia Con Heimer Todo lo que vayamos tirando Con fugaz Todo lo que vayamos tirando Con ráfaga Nos va a ir aumentando Este contador Y las mismas copias De Vi Nos generan Rompemuros Que también tiene ráfaga Y podemos estar Spameándolo Pues para aumentar Rápido el contador Y hacer rápido Los 10 de daño Que necesitamos Para que se mejore Que pasaría a ser Una 10-6 También con contendiente Y aguante Al igual que tenía En su versión original Eso sí Esta vez Cuando golpea una unidad Al atacar Inflige 5 de daño Al nexo enemigo Gente Por lo tanto Un mazo muy redondo Un mazo con mucho combo Un mazo con mucha sinergia Entre sí Entre sus cartas Solo queda Que le demos un poquito De caña En clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Que tenía muchas ganas De jugar este mazo Tenía muchas ganas De jugar a Heimer Que creo que no lo he jugado En el canal Corregidme si me equivoco Pero creo que al final No lo he jugado Y Vi por supuesto que no Además Vi Tenía muchísimas ganas Porque es personaje Que le he metido Bastante en el LoL Cuando jugaba Y unos buenos ganguetos Gankeos Vi Vale Es jodidamente importante En este mazo Sacar campeones De inicio Porque hechizos Tenemos A saco Voy a hacer Moligan de todo Con mi suerte Teniendo en cuenta Mi suerte Ya lo visteis En el directo de ayer Tengo que hacer de todo Aunque cambie las 4 Venga 4 más 4 8 más 1 9 9 cartas hemos visto Ni un campeón Lo he dicho Ya lo robaremos ¿No? Bien Bien Vamos por el buen camino En serio gente Estas partidas En serio Paso de gastar spells Paso de gastar spells Sin campeones Porque perdemos Totalmente la sinergia O sea que No juego nada No voy a jugar nada Hasta que saque aquí Un maldito champ Vale No juego nada No es broma Vamos a jugar algo Es para místico Me parece increíble Gente O sea 12 cartas Que he visto Y ni un campeón Estarán abajo del todo Eso me pasaba muchísimo Cuando jugaba Magic Las cartas tochas Estaban ahí abajo Se acumulaban No sé si meter algún destello Puede salvarnos el culo Pero realmente prefiero guardarlo Para convear Podemos tirar dos En verdad Y utilizar la meditación Para acelerar ese robo También Pero me da mucha rabia Gastar hechizos Voy a esperar una más Venga Confiemos en mi suerte Que es nula Y bien No hay campeón No hay campeón Maravilloso Vamos a quitarnos El 3-1 Y las cosas como son Voy a bloquear El 2-2 Voy a bloquear El 2-2 Para evitar Que tenga salto Salvo que juegue Algún hechizo Es worth Porque estamos viendo Que es un mazo Que lleva muchísimo asalto Es el Miss Fortune Twisted Fate Que subí al canal Bueno Pero con eso No consigue asalto Vale Es worth para mí Ahora sí Que nos vamos a meter esto Ya hemos jugado Dos hechizos Esto lo vamos a tener Por coste 2 En la próxima Y adelante Y adelante Rayo termogénico Bien Ahí está Tenemos 9 campeones En mano Ahora mismo No sé cuál voy a sacar Primero Está interesante la cosa Vamos a decirle Que Adelante Seguramente va a bajar Algo Seguramente Seguramente sí Salvo que se alineen Los planetas Vale Ahí estamos Imagino que activará Salto para robarnos carta Probablemente Podemos meter artilugio Que yo creo que va a ser lo que voy a hacer Y ya Dios proveerá, ya limpiaremos en la próxima Porque sí, tengo muchas chispas Pero tiene también Campeones que están por venir Bien, bien, bien Otro campeón, gente Ya llevamos 10 campeones Espero de verdad que estéis disfrutando Y gozando de la partida De momento 10 campeones jugados O sea, ojo cuidado Va a activar asalto, sí o sí No podemos hacer nada Un counter Pero me parece absurdo, ¿no? Teniendo esto, que va a activar asalto también Parece súper absurdo Nos tumba Nuestro 5-1 Que se ha quedado 5-1 Que imagino que sería lo que quería No sé Empezamos a gastar más mierdas, ¿eh? Es que ¿dónde están mis campeones, tío? La próxima es campeón O dentro de 10 viene un campeón Me gustaría saberlo Voy a pasarle Vale, perfecto Sacerdotisa Estupendo Ya llevamos 11 campeones O sea, que no podemos perder esta partida Ni de coña Curar A ver, quiero mesa Quiero mesa La verdad Se ha gastado 2 cartas en matarme esto Nos ponemos a 20 Bueno, espérate, ¿eh? Que se lo está pensando Que nos va a tirar ahí el nuqueo extremo Vale Digo, no sé ¿Qué va a hacer el loco? De repente tiene ahí Una voluntad de jonia Oculta en la mano Vamos a tirar esto ya Para jugar Otro de mesa Y para adelante ¿Campeones? ¿Campeones? Ahora ya cuando me quede sin hechizos ¡Hombre! ¿Qué pasa, vi? Pensé que te había quitado del mazo No te vi No te vi por el mazo, ¿eh? No te vi por las primeras 20 cartas Pues casi, ¿eh? Poca broma No es posible esto, ¿eh? Para que veáis que cuando muchos me decís Eh, yugo, no me salen las cartas Os entiendo, gente Os entiendo O sea Conten unos barriles Vamos a tirarle daño Cuando tire La carta de daño Que activa eso Le tiraremos daño Tenemos todavía 6 de mana Para funcionar Y hacer daño A esos barriletes Vale Que va a ser ahora Me tomo a la 3-2 Y me hace un poquito Al nexo Es que el counter Solo funciona para Para uno de los 5.000 Entonces Por eso es absurdo, gente Pega muchísimo, ¿eh? ¡Fua! ¡Fua! ¿Cómo ha puesto el puño Vi ahí en medio, eh? Parando pedradas De 4 con el aguante De 4 o de 3 Han sido al final Eh, vamos a tomar esto Otro rayito Vale, vamos a pegar Vamos a empezar A hacer 4 ahí Eh, también podríamos Tirar el monete Pero Venga, va Igual sería más inteligente Tiramos monete Con monete Bueno, es que En verdad Me va a hacer 1 Si gasta algo Si gasta algo Ya me lo pienso Va, venga Vamos Tiene que hacerme 2 mínimo 1 no sirve Vale, sí que me interesa Contear eso Esta vez, sí Que nos quita Nuestra agresividad De ataque Pegamos de 1 más En serio He dicho que nos quitan Nuestra agresividad De ataque Menudas expresiones Más buenas Otro counter Bueno Para proteger a Vi ¿Esto es un baiteo En toda regla Vamos a pasar De momento pegamos así Que son 12 justos Tenemos el counter Vale Salvamento No preocupa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lamento Piensa yugo Piensa yugo Piensa yugo Realmente le podemos matar Haciendo por aquí Tope de daño Pero No Coste 4 Ya no tendrá Garra Ya no tendrá Otro lamento Vale Ahora desesperada Ya Totalmente GG Se venía la mega hostia El mega puñetazo De Vi Joder macho ¿Por qué tengo tan mala suerte? En serio O sea Prácticamente 20 cartas Sin campeón ¿What? ¿Lo habéis visto? Hola ¿Qué tal? Soy yugo El del mazo Sin campeones No en serio Al final me voy a arrepentir Y mira que decía Que mi mazo Probablemente favorito De los que tenemos En la tier list Pero pero tío Que mala suerte En serio Vamos a ver Si podemos jugar Algo con Heimer ¿No? Los voy a buscar Mira LOL LOL Gracias Mundo Universo Venga Me sirve esta mano Perfecto Vamos para adelante Full agro No pasa nada No pasa nada ¿Que perdemos la partida? No me importa Gente También hay que mostrar Derrotas de vez en cuando En los directos Para ver como funcionan Los mazos En los directos Digo En los vídeos No pasa nada Vamos con ello Vamos con ello Vamos a jugar Sin daño de mesa Ahora Ahora nos va a salir Todo unidades Ya veréis Ya veréis Nada de daño A la mesa Todo unidades Venga Vale Empezamos zampando Menos mal que tenemos Esas barreras Con robo de vida Por si nos bajan mucho Luego intentar Salir del abismo Del pozo Turno 5 Es que en turno 5 El mazo agro De Draven Gente Que también es TDS Por cierto Nos puede haber echado La partida Pues en ese caso Vamos a tomar esto Que hacemos que nos pegue 3 menos Y esto ya es muy incómodo Porque nos va a pegar 3 Ya no nos va a pegar 3 Pero nos va a pegar 2 por allí Realmente lo que quiero Es mitigar el daño Todo lo que pueda Así que lo que tenemos Que hacer es No, no, no Es coña Es que si no tenemos Aquí una amenaza Constante Y zamparíamos 3 Y lo va a petar En cualquier momento Quedamos en 13 Ya, eh Poca broma Podría haber jugado Un destello Y luego tirar una tope Y matar La discípula Pero Tampoco me quiero quedar Sin spells Quiero jugar con los campeones Que ya falta poquito Gente En la próxima Podemos meter a Heimer Lo que pasa Que no tengo Para darle protección Así que I don't know, man Hay que meterle 3 a eso Qué asco, eh Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Por favor Que no tenga nada Para aguantarlo Porque la hostia Que nos mete al nexo Es enorme Sí que tiene algo Venga Hostia enorme Vale Hostia de 3 Por lo menos Pensé que se iba a tirar Una transfusión Y digo Ya está Nos hincha Nos hincha Nos va a meter 6 al nexo Bueno, 3 al nexo Vale, ok Aceptamos Hemos perdido 2 cartas También ha perdido 2 cartas Él Y... A ver si no perdemos ya Más Vale, bien jugado Bien jugado Porque ahí se asegura 2 Vamos a meter a mí ahora Por si le cayese alguna chispa Que es que si sacamos a Gemmer Es como una parabólica Le iba a caer a la cabeza Le iba a caer a la cabeza De todo Vale, diezmar Ya está Ya está Ya nos maté a la próxima No pasa nada Tiene otro diezmar en la mano Seguramente Ya está GG Ronda 5, eh Ronda 5 Que es cuando podemos jugar El campeón Puede tener ahora Dos disparos místicos Puede tener monete Y disparo Doble monete Otro diezmar Por favor Jesús Creo en ti Que no tenga nada Y si tiene algo ¿Por qué alarga tanto Mi existencia? Está alargado mi existencia No, 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 no GG, GG GG, GG Gente Vamos a por otra partida No, 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 no No No, 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 no GG Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno 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 Tiene que ser una broma Bueno, venga, gente Va, vamos por otra partida rapidito La, 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 la Puro de aguas estancadas Hostia Y si os digo que no he encontrado un mazo puro Aguas estancadas aún En ladder Volvemos a nuestra lógica Queremos algún campeón de mano Uno, por favor, no dos Muy bien Ahí tenemos doble campeón Bueno, iremos tirando Es lo que toca Oli ha dicho, Oli Vamos a jugar la asesina primero A ver si podemos robar campeón Porque si tenemos que depender de mi suerte Hay que acelerar el robo Muy bien Están abajo otra vez Están abajo otra vez No pasa nada No pasa nada Jugaré en mi papel Aguanta, cielo ¡Ja! ¡Ja! ¡Funcionó! Realmente podríamos decir que el resultado es el mismo Porque si hubiese bloqueado Me lo hubiese matado haciendo uno de daño Lo hubiese tirado la chispa al barril Lo hubiese tirado la chispa al nexo Si me hubiese matado la unidad Lo hubiese tirado Es lo mismo ¿Puedo más gastar un termogénico en uno a uno? No Vamos a guardar para los champs Yo tengo champs, ¿no? Creo Creo que tengo champs, sí No lo sé Buah, tío Venza para el 3, ¿eh? Venza para el 3 Porque es que como no rogo a los campeones Necesito robar más cartas Tenemos hechizos, hermano Va Ahora hay que robar los campeones Para jugar esos hechizos Cuidadito que se viene potente La próxima ronda Va a tener bastante juego Vamos a pegar No voy a jugar nada Porque tiene que tirar cartas Vale Creo que va a ser un buen momento para curarnos Y todavía tenemos 3 de maná Por si bajase algo a la mesa No puede ninguno de los campeones Así que si los hubiese robado Los perdería Pero ¡Otra vez! Vale Pues seguimos guardando gente maná Podría jugar a asesina Pero vamos a guardar maná Porque otra vez va a pillar Un huevazo de mano Se ha ido el parlamento Vamos a ver quién nos mete abajo Vale Twisted Fate Nos va a hacer aquí 2 No, nos va a hacer 1 y 1 Vale O sea que quiere activar asalto Eh... Bien Vamos a saludarle con esto Según entra Esto ya está En la pila de juego Así que aunque lo matemos Se activa Pasa pues como con ledros Con todas las cartas gente Tiene 2 de mana Mmm... Vamos a meter ya a la asesina ¿Qué te me va como a tirones? No sé si se notará en el vídeo Vale Tenemos ahí para curar Y... Pfff ¿Puedo meter un termogénico? No No voy a tirar nada más Hostia loco ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien ha visto más? Eh... Por favor Ponedlo en el vídeo Si lo podéis repetir Que se había activado Lo de preparar el ataque de vigía No sé Me estoy quedando loco Estoy flipando ahora mismo No sé tío Si tumbar algo con el monete O zampar 6 Vamos a zampar 6 Tengo para curar ahí un huevo Pasamos Estoy acumulando mucha mano Lo sé Más de uno se estará tirando de los pelos Pero quiero jugarla Con el señor Heimer Vale Aunque nos lo nuquee Mínimo tenemos para jugar esa ráfaga Baril de pólvora Se viene pupa para la mesa Yo creo que aunque peguemos ya Va a tirar la pupa Vamos a meter esto Que es un objetivo más a repartir Imagino que será un que llueva ¿No? Lo que va a tirar Que llueva de daño 3 Que la verdad Lo mejor que... Lo va a tirar ahora cuando peguemos Pero es... ¿Qué te crees? Que no lo sé Me está dando ahí falsas esperanzas Uy, ¿qué ha pasado? Tío, y... No podía haber matado con Heimer ¿Qué ha pasado ahí? Me está rayando este hombre Si lo hubiese tenido Lo hubiese tirado, ¿no? Lo estoy volviendo loco ¿Lo podía haber matado el barrilete con Heimer? Pensé que tenía mana guardado Para tirarnos un que llueva dos veces ¿Eh? En serio En serio No sé Me ha pillado muchísimo por sorpresa Nunca he perdido una partida Ni he jugado a ninguna Vale Ahora es cuando hay que Tumar ese barrilete Vamos a tomar a 3-1 Bueno, no creo que tenga mucho más ¿No? Aseguramos Aseguramos Me quito otro ritual Aseguramos No me voy a quitar el monete Porque puede que lo necesite Me puedo quitar el termogénico Pero también lo puedo utilizar Vamos a quitar otro ritual Hay mucho maná En juego Para esta jugada Hostia, tío, ¿eh? La que se venía ahí Simplemente Porque pensé que tenía Chispa En la anterior Rueda, rueda, rueda Y rueda ¡Wow! Ahí seguro que se ha sacado daño Mira, esa es nuestra Vale En la próxima Si pegamos Tenemos el GG Con el usivos Aquí nos dejaría en 0 Si tiramos esto Metemos otra torreta Con Hammer Vamos a bloquear Esto Nos quedamos en 3 Y yo creo que nos vamos A quitar a Twisted Fate Ahí meteríamos torreta ¿Vale? Para pegar Por lo tanto Tendríamos 10 de daño Y si no Pues jugando la disciplina Estamos en 5 Vamos a ver si sale bien Teníamos aquí Mil opciones Para hacer Podríamos defender Con las disciplinas ¡Wow! ¡Wow! Pues ya no tenemos el GG ¿Cómo la leche? Solo lo tenemos Si colamos la disciplina Me invento más revolucionario Hasta la fecha ¡Me ayúdame! Tiene que golpear Para mejorarse ¡Macho! Tenemos 11 Creo que deberíamos de jugar Subirle un comerciante Para meter un 4-1 Y pegar con uno más Vamos a pegar con esto O tiro a B, tío No sé Vamos a meter a B Depende de lo que juegue Metemos la disciplina Que es un elusivo más Y pegamos Ya estamos cagando barriles Con eso se queda en 1 ¿Por qué me da a mí, tío? Que va a tener algo Para hacernos Pupa Hay que jugársela, ¿no? ¿Qué os cae mejor? ¿Una torreta o sacerdotisa? Una torreta igual Bueno Lo he pasado mal Lo he pasado mal Lo he pasado mal Menos 2 Ya teníamos a B mejorado Un poco tarde Han salido bastante tarde Los campeones, gente Pero bueno Por lo menos ha quedado Una partida tensa y larga Por lo tanto interesante Espero Así que nada, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ya puedo decir que me he estrenado Con Heimer Para que no me matéis Todos aquellos que sois Fieles adoradores Del dios Heimer Me ha gustado bastante La experiencia Tenía muchas ganas De jugar con B Seguramente jugué más Todavía con B Pero es que en serio Tengo muchísima mala suerte Con estos mazos Que dependen de ciertas cartas Para funcionar Porque es que no me salen nunca No sé cuántas partidas Subiré en el vídeo ¿Vale? Tengo grabadas 5 Imagino que subiré 2 o 3 Luego dependiendo De la duración Que se quede el vídeo Con la explicación Pero en serio Es que en todas las partidas Me ha pasado exactamente lo mismo O todo hechizos Y no había campeones O todo unidades Sin hechizos Y no había campeones O los campeones de primera mano Sin hechizos O MG Espero como siempre Que os haya gustado este vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Que se agradece un montonazo, gente Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa que me queráis decir Peticiones Sugerencias Preguntas Todas esas dudas que podéis tener Las podéis dejar como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios Que si no os contesto yo Seguro que os contesta alguien Porque pasa gente muy amable Por este canal Además os invito A que me sigáis En mi Twitch YugoCon3Y Barra BajaTV Así como en mi Twitter Arroba YugoGames Con 3Y Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós